Tanto me acuerdo de ti No sé lo que me esperabas Vuelvete cerca de mí Y verás que me haces falta Lluvia que azota el jardín No se va si no la encausa Un cuna de arroz y acerrín Va a sacarme la esperanza Y antes, pero antes del final La leña sacará Las brasas prenderán Y arderán Y arderán Tanto me acuerdo de ti Hace lo que me esperabas Tú ven cerquita de mí El rocío que me empaña Y antes, pero antes del final La leña sacará Las brasas prenderán Y arderán Y arderán Y arderán Y arderán Y arderán Y arderán Y arderán